Las múltiples personalidades a las que ha tenido que enfrentarse Fernando Colunga en cada uno de sus personajes han despertado dudas acerca de una natural evolución de su cara y cuerpo. Pero los músculos siempre los ha tenido, la sensual expresión también, y de los más guapos de la televisión lo es sin duda.